Y ahora, los clásicos en la historia. Octubre 15, en 1783, viaja por primera vez un humano en los globos aerostáticos de los hermanos Joseph y Jax Mon-Golfi. Siglos más tarde, en 1946, llega al mundo en New Haven, Connecticut, Richard Carpenter, vocalista, pianista y compositor del dueto The Carpenters. Para 1948, nace el cantautor Chris DeBourg. En 1953, nace en Gary, Indiana, Tito Jackson, músico de la banda The Jackson 5. Para 1956, Little Richard graba Good Golly, Miss Molly. En 1988, Bon Jovi llega al número uno de álbumes de Estados Unidos con New Jersey. Ese mismo día, pero en la lista de sencillos norteamericana, el grupo UB4Y toca la cima con su versión del tema Red Red Wine, original de Neil Diamond. Para el 2000, YouTube toca la cima de Charts en Reino Unido con el sencillo Beautiful Day. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM ¡Me!